Quererme, jurantes, amarme, pero todo, todo era mentira. Quererme, jurantes, amarme, pero todo, 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 todo. Soy el gato. Para ti, Samuelica, producciones. Sebas. Algo, ahora contamos y como dice. Ay, 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 no me hagas sentir. Ay, 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 no saltamos. Ay, 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 no me hagas llorar. Ay, 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 que hay olor. Y continuamos con más canciones, señores, que representan una historia, una historia de la jumbia moderna, en la historia musical de la jumbia, en la voz romántica de la cartera central. En cambio, Félix Navarro, exclusivo para usted, la gente con el Terrico Carambongo. Betty. Toma nomás, yo te voy a llevar. Díselo, gato, díselo. Mentira. ¿Qué cosa? ¿Qué era mentira? ¿Por qué? Y ahora, te voy a placer visitar el razo de otro hombre. Buena, Martín, la gente Morón. Y a ver, todos juntos nos andamos, ¿siento? Díselo. Sin mentira, te tiraste. A partir de ahora, el brato de amor. Ay, qué dolor. Cantar de mi bebé, su herida y su herida. Y ahora la tan barra mente. Es que es otro hombre. Y le echenle para arriba, para arriba la chalita. Ay, ay, arriba la chalita. Ay, ay, arriba la chalita. La exclusividad de Feli Navarro. Y ahora. Ay, ay, ay. No me hagas llorar. Ay, ay, ay. No te hagas llorar. Ay, ay, ay. No me hagas llorar. Ay, ay, ay. Ay, qué dolor. Gato, esta canción es cuando el parrino va y contaba Chigolito, Gato. Claro. 18, 19 años. Hoy. A la mañana esposa, Gato. De aire. Aunque sigue Chigolito, va. Ay, ay, ay. Porque hoy lo escucharás, mañana lo comentarás, pero nunca lo olvidarás. El Fato, Feli Navarro. Para ti, Samuelito Producciones. Buenas, mi cosita Sebas. Buenas, Héctor. Chiquito güey. Marquilla. Estoy llorando. Y andas llorando. Porque tú. Ya te has llorado. Dite mi vida. Dite las horas. La junta. Sin que yo paso. Sin que yo. Un día absurdo. Por tu querer. Piensas tú. Anda riendo. Te estás burlando. Porque tú. Eres tan mala. No lo hagas. No lo hagas. Ahora morojo. Viejo lindo. Cuánto te quiero. Guaycan. La gente de Guaycan, donde todo es. Guaycan. Terri. Buenas, chuchas, los pequeños iguales. De reproducciones. Para nuestros amigos de Rico Huascata. Buenas, la gente de Los Cacharros, Rico Huascano. Para Chihuahua, para Linares. Y para mi cosita M. La gente de Huascata, corazón. Sí. De llorando. Y ando tomando. Porque tú. Y ando tomando. Y te vivirá. Dite la zona. Y que yo paso. Sin que yo paso. Sin que yo paso. Porque tú querés Mientras tú Andas riendo Estás burlando Porque tú Quieres cantar Cáñanos Y continuamos Con toda nuestra compadre Y musical Con todos los éxitos que nunca pasarán de moda En la voz de Gato Feli Navarro Para todos los amigos Amantes en estilo carretero Para la gente muy lenta Mi calcita Yogi, mi calcita Santiago ¡Salud, salud! Vamos a seguir gritando Vamos a seguir gozando Vamos a bailar en este bonito debut Con nuestros amigos De los ángeles de la carretera central ¡Suscríbete! Me digas que ya no me diga Nada sin mis madres y corazón Si en realidad lo que dices No me quieis Ya déjame por favor no vuelvas más Ya déjame por favor no vuelvas más De loco con las ondas, te olvidarás jamás y mirarás volando nuestro amor. Y si no llorarás, no parecierás, al saber que estás en palacio, al saber que estás en palacio. ¿Para qué? Para Terry, la familia Cárdenas y la familia Vila, promotora Charito, buena Charito. ¡Pero qué rico! Buena mi cosita Chihuahua, para Linares, para M, la gente rico, guascata los cachorros. ¿Y cómo dice? Me dice que te vas a entrar de ti, nada sin pensar y corazón, sin verdad lo que dices, no me quites. Y a veces por favor no vuelvas más, y a veces por favor no vuelvas más. De loco con las ondas, no te olvidarás jamás y mirarás volando nuestro amor. Mi chico llorarás, la alegría se llorarán, al saber que estás en palacio, al saber que estás en palacio. Y continuamos con los brazos musicales, con los éxitos, éxitos tras éxitos, todo para ti, gente muleta de Rico, guachiva. No llores gato, Samuelito Producciones, para ti con cariño. Como te extraño, mi vieja amor, como quisiera tenerte aquí, día y noche. Ando llorando, ando sufriendo, a tu querer, pero yo sé, que esto es imposible, porque tú tienes otro amor. Pero yo sé, que esto es imposible, porque yo tengo día de ti. Te conozco, Chuzo. Yo producciones. Para Charito Producciones, para mi cosita Ken y Terry, la familia Cárdenas y la familia Vila. Charito Producciones. ¡Eso! Buenas Sebas, ese mi Sebas, San Francisco. Como te extraño, mi vieja amor, como quisiera tenerte aquí, día y noche, ando llorando. Ando sufriendo, por tu querer, pero yo sé, que esto es imposible, porque tú tienes otro amor. Pero yo sé, que esto es imposible, porque yo tengo mi hogar. Es imposible, que esto es imposible, pero yo sé, que esto es imposible, porque tú tienes otro amor. Pero yo sé, que esto es imposible, porque yo tengo mi hogar. La gente de Baixá. Buenas Terry. Para nuestros amigos de Ñaña, Marón, Buenas Martín, la gente de Marón. ¡Gracias, Marón, Buenas Martín! ¡Gracias!